¡Hola, mi gente amada! Hoy me acompaña Nuno Gómez. Nuno, qué alegría verte, te amo. ¡Ay, qué bello! Se acabó, se acabó el coronavirus. ¡Cuñeco, aquí estamos! Mira, Nuno, este... Nuno es director de... coño, ¿cuántos videoclips has hecho, Nuno? El otro día saqué la cuenta, porque casualmente caímos en ese tema, y sacando la cuenta de los videos feos y lindos, porque uno cuenta todo, estaba como entre los 221 videos. ¡Mierda! Qué impresionante, 221. ¿Y el primero, cuál fue? O sea, el primero es como Shady la respuesta, porque obviamente siempre... Ahí estamos bien, ¿no? Sí. Es Shady la respuesta porque siempre que uno me pregunta, siempre caigo ahí, Víctor Tris Amanecer, porque creo que se lo cuento directamente como mi primer video profesional. Pero realmente, mi primer, primer video, ¿te acuerdas? Hace tiempísimo, cuando comenzamos a hacer... Yo sé cuál es tu primer video, o sea, sí, es como una banda, ¿no? Como de merengue, algo así, ¿no? ¡Oh, sorpresa! Plot twist, ya va. Antes de ese, porque eso que tú vas a decir es a .5, porque la gente no sabe que yo hice un video a .5 que nunca salió. Eso es un fun fact. Cuando existía a .5, exacto. Claro, obvio. Que ni siquiera la banda original, sino eran los que heredaron la banda, ¿sabes? Eran chamos que no eran Oscarcito, Frank, no eran esa gente, era... Ah, como una .5 segunda generación. Claro. Eso existió. Claro. Oye, pero eso me parece innecesario. Y yo hice, yo hice el video de a .5, dame de eso, este, en su momento terminado, era... Estaba haciendo comerciales, tu me conociste haciendo comerciales, y yo quería, como, meterme el pelo de los videos musicales. Entonces, y de repente yo tenía una gran amiga mía, que era novia en ese momento dado, después se casaron con uno de ellos, y me dijo, tengo un amigo que hace videos, llámenlo. De a .5. Ajá. Me llaman, me dan el tema, y me dicen que haremos un video, y tal, y lo comienzo a hacer, ¿no? Y lo comenzamos a hacer. Y, um, al terminar, este, pues evidentemente yo estaba como, no me hallaba, porque sentía que no era tampoco mi estilo, a pesar que estaba mi filmación ahí, ¿sabes? A nivel de estética, estaba algo mío allí, pero no me sentía como muy cómodo con lo que hago hoy día, por ejemplo. Es obviamente mi primer video, estoy descubriendo, es como cuando... Bueno, ahí no tenías puta idea de nada. No, tienes la primera vez que esto crees que, bueno, creo que por aquí van las tiros, ¿sabes? O sea, este, y claro, evidentemente cuando veo el resultado final, yo digo, bueno, nada, ya está, pues, vamos a dejar que a la gente le guste, está emocionado, mi primer video musical, a .5 se separa. O sea, que si a la semana de entregarles el video de la mano y que a .5 se separa. Y que, ¿cómo que se separa? Y te quedó ese video frío. Y ese video nunca salió. ¿Te ha quedado otro así? Tengo como por lo menos 10 que no han salido, 10 que están en la gaveta. Por problemas de la banda, o del cantante. Se pelearon, o no les gustó el tema al final, o de repente buscan un sencillo promocional que es más importante que el que hicieron, o de repente la descrecen que no es el approach para abordar ahorita y prefieren irse para otro lado. Me ha pasado de mucho, tengo varios artistas que lamentablemente hemos tenido videos increíbles, a ellos les encanta, y que al final dicen como que, bro, de la mente no podemos sacar el video ahorita. Mira, este, los artistas me imagino que algunos no te dicen lo que tú quieras, la idea, este, y otros vienen ellos con su idea. Sí. Son unas cagadas las ideas con las que vienen. ¿No? O sea, hay tres estilos de clientes, lo veo de esa manera. La primera es que te dicen como que, brother, esto es lo que quiero, exactamente esto, no sé si copia el carbón. Voy a estar yo llegando, hay una bailarina en la, en un, en un, como un gran lobby con una de estas lámparas. El delir gigante. Aquí va a estar, ella es mi novia, mi novia real, por eso estamos haciendo este videoclip. Claro que tiene que meterla. También piden mucho que metan a gente, ¿no? Pero siempre, siempre. En Venezuela era más común que metan a la familia entera. O sea, es algo muy común, como que, bueno, este video es un robo de un banco, bueno, y mi sobrina puede estar. Y dije, pero es que es un robo en un banco. Bueno, pero la metemos como dentro del saco de dinero que sale. O sea, no sé, cualquiera lo cree que tú dices, pero no tiene sentido. Pero creo que también es porque es un hecho de que es un evento tan especial para esa gente que dice, tengo que meterle a toda la gente que amo en ese video. Ajá, pero ya, me decías que hay tres tipos de clientes. El primero es el que te dice, quiero esto al carbón. Póntelo así, que hables como directo, porque si no, pues yo conozco este micrófono. Entonces, ponte como, acomódate como tú quieras. No, tranquilo. Entonces, bueno, el primero es, esto es exactamente lo que yo estoy buscando. Quiero que lo hagas, así tal cual. Me gusta lo que estás haciendo, pero quiero que hagas esto. Ok. Es válido, porque al fin y al cabo uno es proveedor. Uno tiene que entender que también no es tu video. Es el video de esas personas que te llaman a ti a hacerlo posible, ¿sabes? Yo antes, eso me costó, me costó como unos buenos seis años entender esa mierda. Entonces... Hay que elegir las batallas también, ¿no? Porque si la idea es mala, mala, tú estás en medio de responsabilidad. Aunque sea, no decirle, mira, la idea es mala. Sino decirle, ¿qué tal si con mucha inteligencia? Eso es. ¿Qué tal si nos llevamos esto por aquí? Hay que ser negociante, que sea astuto. Hay que ver cómo coño haces que tu idea se la metas por debajito y que él se lo siembra en su cabeza que quizás es mejor que la suya. Claro. Sin ofender los egos, porque eso es muy complicado. ¿Uno cree que dirigir es que si acción y corta y cobrar? No, realmente un tema psicológico cabilla. No solamente con el cliente, la disquera, toda la gente que está detrás del management, también todo el tema tuyo de tu equipo. O sea, es un tema de llevar la psiqui muy cabrona. Entonces, en ese aspecto, pues tienes que ver cómo esa idea, que quizás no la compartas, cómo coño puedes hacer para que le hagas ver tu visión como si fuera su visión. Que eso es lo más complicado del juego. Y ahí es donde te las juegas todas. Porque dices, brother, esta me la estoy jugando. Si no funciona, puedo tener o la posibilidad de hacerlo, o la perderlo por completo. Que eso siempre es un riesgo. Entonces, el primero siempre es ese. El primero siempre es, brother, esto es lo que yo quiero. Vi este video, vi este comercial de Nueva Zelanda. Hay una clásica para cambiarle la idea a una persona que le dices al inicio. Le dices, mira esto que te propongo. Es lo mismo, pero... Y ahí le metes una vena que no tiene nada que ver. Que no es lo mismo para nada. Es un poco como cuando tú dices la clásica de... Con todo respeto, vete pa'l coño tu madre. Esa que dices, no me puedes decir con todo respeto. Entonces, eso... Bueno, yo siento que es una buena técnica decir, es lo mismo, pero... Y le cambias toda la idea. Ajá, entonces, segundo tipo de cliente. El segundo tipo de cliente es, tengo una idea y quiero que le forma. Que eso pasa. Por ejemplo, acabé de sacar el video de Ozuna Caramelo, por ejemplo. Y Ozuna me llamó un día y me dijo, brother, yo lo quiero es una piscina. Completamente como si fuera caramelo fundido. Y en el medio hay un kayak con una mujer. Ok. Eso es todo. Como una... Pero él quería eso como una escena del videoclip. Sí, como una imagen. Le dice, tengo esta imagen. Ok. Y yo quiero que esto sea el reflejo de mi video. Tú después ves lo que te quieras inventar en base a esto. Y yo, ok, perfecto. Y formando... Creé un mundo de caramelo en función de eso. Donde vive y parte. Creé un mundo de caramelo. ¡Ja, ja, ja! Katy Perry, ¿qué es dónde? ¡Ja, ja, ja! Y bueno, hicimos eso. Hicimos un mundo donde era un árbol donde las mazanas son caramelizadas. Un mundo donde vivían puros ositos de... O sea, que él tiene un oso como mascota en su logomarca. Claro. Y puso puros ositos de goma bailando. Claro. Que grabaste un videoclip en Tokio, ¿no? Es también. Ese oso es básicamente la marca de él. Es el logomarca de él. Entonces, todo fue girando en forma de cómo coño parto de una piscina con calle. Cómo hacer todo de caramelo. Ahí. O por ejemplo, chininacho. Es una buena idea, ¿no? A nivel... Siento que también... ¿No te parece que cuando no se profundiza demasiado una idea queda bella también? O sea, como una cosa tan sencilla como eso, todo va a ser de chocolate, ya. Y el esfuerzo realmente es en poner todo de chocolate y el detalle de que todo sea de chocolate. Yo amo conceptos. O sea, a mí no me gusta un video random. Yo odio un video que está todo por todos lados desordenado. Que está todo al aire. Meladilla. O sea, a mí me gusta... Sí, vamos a hacer un video con una temática específica. Y sacarle la mejor punta a eso. Pero no todos tus videos tienen historia, ¿no? No. Lo que pasa es que todo el mundo me encasilló en los primeros tres años de mi carrera. Todo el mundo me encasilló. Como que uno solamente pone viejito, cáncer y niño. Pero es que te encanta. Es horrible. O sea, me encanta. Pero... Este... ¿Qué hice yo? Quise replantear todo el juego. O sea, quise reinventarme. Y a partir de hace dos años estoy haciendo puros videos mucho más suyos de tono. O diferente. O arriesgado. O conceptos locos. O conceptos raros. Si quiero crecer como director, tengo que crecer también como empresa. Como mente. Como profesional. Como estética. Como en todo. Y eso fue lo que hice. Entonces, ahorita estoy haciendo como esto. Y respondiendo un poco lo que tú vinieras diciendo antes. Es brutal que de repente un artista te llama. Y que su idea sea una piscina de caramelo fundido con una tip en un kayak en el medio. Ya de por sí, la premisa es arrechísima. Me gusta, ¿sabes? Yo sería como... Si yo fuese cantante, sería el peor cliente. Porque yo llegaría con un guión escrito ya. Bueno, que no, pero... Mira, Nuno. Entro yo. Soy un ángel al inicio, ¿no? Este... Mira, Nuno. Ajá. ¿Y el tercer tipo de cliente? Es como intrigado. ¿Entras como un ángel en dónde? Al mismo lobby. Al lobby de caramelo. Bueno... Lo que me causa gracia es que uno no aprecia eso. Porque lamentablemente uno está constantemente trabajando y resolviendo y sacando piezas y viendo cómo puedes hacer el video lo más pronto posible. Que uno pierde el enfoque de agradecer que hay ideas que parten de un artista como la que me dijo Asuna. Porque hay veces que ella me dice... Este... Tengo una idea. Y quiero que seamos nosotros en mi yate. En el mar. Con muchas mujeres en bikini. Champaña echándonos encima todo. Y después unas motos de agua. Pero es que tiene... O sea, no tiene nada original eso. Y es que... Jue puta, ¿no? Bueno, pero es que también fíjate que la gente quiere... Yo entiendo eso. Porque si tu ideal de... Como de estilo de vida así máximo es... Coño, quiero estar en un yate con un poco de culos y gozando y tal. Y vacilando y... Y bueno, y coca y todo lo que venga. Entonces, coño, quieres mostrar eso en el videoclip. Pero es como que... Ninguno ha querido como... No pasa que haya gente que se quiera como que más bien superar un poquito en el videoclip. Y que mira, yo en este videoclip soy como un gobernador. Nadie. No. O sea, nadie se le hace un tema de... O sea, todo el mundo es plata y dinero y poder. O sea, eso es lo que realmente hace. Más allá de poder, como tú me estás diciendo, como el presidente. Es más... Es de material. De ser ostentoso. Y a mí... O sea, respeto mucho los que quieran eso. Y respeto mucho los que hacen ese tipo de videos. Porque es válido. Es un género completamente específico que funciona. Y eso es lo que ha pasado... Tipo el Lamborghini llegando... Es una fórmula que funciona hace 20 años. Entonces, sí. ¿Por qué cambiarlo? Es lo que mucha gente tiene en la cabeza. Que incluso viéndolo desde el punto de vista del artista... ¿Por qué no tenerlo también en el videoclip? Si tienes, vas a hacer un coñazal de canciones... Y dices, bueno, también... Este sí va a ser el del yate, discúlpenme. Pero es cuando yo entro en la jugada... Y en ese tema de negociaciones... Les digo, pero vas a pasar a ser un video más del montón. Mira, no va a ser un yate. Fíjate, es lo mismo. Pero en vez de un yate... Tú vas a ir... Viajando... Encima de un tren de emociones. Mira, escúchame en uno. ¿Qué te pasa cuando sale, por cierto? Este debería salir... Oye... Para ver... El lunes. No te puedo revelar el artista... Pero te puedo revelar algo que me acabaste de decir... Me dio demasiada risa. Un artista hace poco... Me acaba de decir... Quiere un video de la playa. ¿No? Quiere un video como de playa, de fiesta... Desde el mar y todo ese tema, ¿no? Entonces... Hice lo mismo que acabaste de decir... Que por eso me da demasiada risa la coincidencia. Me llega y me dice... Y yo le digo... Ok... Me gusta eso... Me gusta el tema que tienes ahí... El concepto del mar como tal. ¿Qué pasa si lo llevamos como si fuera un tren bajo el agua? Yo le metí el tema del tren... Le metí bajo el agua... Y toda la temática del video es un tema de un tren bajo el agua. Es un submarino. Entonces... Es un submarino. Entonces él en este videoclip... Osuna es... Un... Capitán de un submarino nazi, huevón. Mira... Este... Eso me encantaría ese videoclip. Me encanta que tú en un mes veas... Salgas y veas un video... Exactamente y dices... ¡Wow! Mira... Has trabajado en uno con... Con gente de verdad famosa. Porque... A mí... A mí... Me pasa que me dicen y que... ¿Qué se siente ser famoso? Yo no soy famoso. Un coño de madre. A mí sí me conocen muchos venezolanos. Eso sí es verdad. Este... Y tengo... Entiendo un grado de... De fama. Porque también lo tengo. Porque no... No decir que lo tengo. Es dura pública. Obvio. Pero... Estamos hablando de Daddy Yankee. Que es una vaina así como... Daddy Yankee... Has hecho varios videoclips con él, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en... Cuatro videos. Fíjate que a mí me pasó con Daddy Yankee. Que yo estaba totalmente negado al reggaetón, ¿no? Evidentemente como desde un punto de vista rebelde. Y después porque dije... Creo que también está bueno... Si tú has hablado paja del reggaetón. Fíjate como era mi punto de vista. O sea, si tú has hecho chistes que jode sobre el reggaetón. Ya empezó gente a cambiar la opinión. Yo no voy a ser el primero que también... Sí, yo también cambié la opinión. No, yo me mantuve duro un tiempo. Este... Y después... Hubo un momento que... Realmente fue en este momento justo como cuando entra... Sí, yo diría que como... Bad Bunny. Cuando entra Bad Bunny ya... Algunas canciones de Bad Bunny me empezaron a gustar. Pero después dije... Coño, voy a escuchar Daddy Yankee, ¿no? Porque es como si tú vas a escuchar rock... Bueno, vas a escuchar los Rolling Stones, ¿me entiendes? Claro. Vas a escuchar Led Zeppelin, ¿me entiendes? Entonces, bueno, dije... Voy a escuchar Daddy Yankee. Y he entrado como en... Una locura, ¿no? Hay otra forma... El... ¿Sabes? En Spotify cuando tú pones estos playlists... Que son... Sí, sale... This is Daddy Yankee. Bueno... Era que... Era una vaina que no podía... Era como que me quería caer... A coñazos... Pero no... Ni siquiera con... Con un hombre... Sino como con... Con un yate... O alguna vaina... Me... Me pareció... Y fue ahí que lo entendí... Y dije... Qué recho es este género... De verdad... Y... Y qué bolas Daddy Yankee... De verdad... Qué talento... Y además que... Para mí es una de las personas... Es el caballero, brother... De esa industria... O sea... Esa persona... He trabajado con muchas personas... Y es increíble que... Tú le das una hora llamado a irad... Y te llega... Media hora antes... Puntual... Respetuoso... Saluda a todo el equipo... Claro... Pero no te parece que la gente... Usualmente... Los más más famosos... Los que son más más exitosos... También suelen ser los más serios... Y... Y me parece que son los que más... Fuera de cuando están también... Estamos hablando de una persona... Porque... Imagínate... Kurt Cobain... ¿No? Que Kurt Cobain llegó tarde... Bueno... Porque estuvo a punto de suicidas en el hotel... Todo está bien... Entonces... Este... Es como que depende del... 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 Te parece que... Lo que quiero decir... Es que yo siento... Que... Yo recuerdo cuando hacía el programa este... La Sopa Venezuela... Que mientras más novatón... Era el invitado... En el sentido de... Más poco tiempo tenía en medios... Más mojoneado estaba... Más creído... Más llegaba que si... Con una gente que lo asistía... De repente invitabas a alguien famoso... Y llegabas solo... Tranquilo... Sin tanto pedo... Es lo que te iba a decir... Siento que mientras... Más fueron personas que... Sufrieron la carrera... Que la batallaron... Que comieron... ¿Sabes? Que comieron cable... Que en verdad... Estuvieron difícil para arrancar... Son los que más valoran hoy día... Donde están... Ubicados... Y por eso... Es como que valoran tu tiempo... Valoran los horarios... Valoran el esfuerzo que hay detrás de un tema... El esfuerzo que hay detrás de un video... El esfuerzo que hay detrás de un mercadeo... De una canción... De hablar... De salir... De decirle a la persona... Gracias por escuchar mi música... Que hoy día una persona que... Pega un palo... Y automáticamente se mojonea... Mira una... Una pregunta... Nuno... Cuando haces un videoclip... De estos... De estos tipos... Que ya son tan grandes... El... ¿Cómo es la gestión? El videoclip... ¿Lo paga? ¿La disquera? ¿Qué... ¿Cómo es ese peo? Eh... ¿El artista tiene algo que ver ahí? ¿Se involucra? O sea... Es que hay muchos casos... O son productores también... No... Si no... Porque todo depende mucho... Por ejemplo... Todo tiene que ver que si son disqueras independientes... Si son ellos personalmente... Si tiene su bolsillo... Si viene de un inversionista... Si viene de una disquera... Todo... Todo tiene... Todo tiene que ver... Dai Yankee por ejemplo... Es una disquera... Él tiene su propia disquera... Este... Y evidentemente todo parte de él... Eh... Todo parte... Inclusive de su propia compañía... Que él ya viene estableciendo... Hace muchísimos años atrás... Eh... Por eso... De repente tú... Ves que... Eh... Un artista que está manejado por un... Por un label o una disquera... Te dan un monto específico... Que es el monto que está aprobado... Por la disquera para gastar o invertir en ese artista... Durante ese mismo año... Entonces te llaman... Te dicen... Hola Ale... ¿Cómo estás? ¿En un número de videoclips? Por ejemplo... Si ellos tienen... Eh... Desconozco cuál es el número... Ahorita como el average... Que cada artista tiene que sacar al año... Porque todo ha variado... Viste que tú te recuerdas hace... Te puedo apostar... Tú te recuerdas hace cinco años atrás... Y los artistas duraban dos temas al año... Máximo... Claro... Eso se acabó... Y durabas seis meses un tema... Y escuchas seis meses el mismo tema... Y la gente lo bailaba... Y después salía otro tema al final... ¿Sabes? Ahora es... Un mes, dos meses... Como mucho un tiempo de viralidad... De un tema... Entonces ahorita... No sé cuántos números de videos sacan... Por año... Hay muchos varían... O sea... Tú ves de repente... Yo conozco una... Saqué... Cerca de ocho videos al año... Y de repente... Hay otras veces que sacan dos... Y otras veces que sacan... Diez... ¿Sabes? Entonces todo varía... Pero las disqueras... Normalmente... Cuando se han manejado por una disquera específica... Te ellos deben tener como una especie de promedio... Y ese promedio... Te dicen la cantidad que están... Pensados gastar... Ni un centavo más... Pero si un centavo menos... O sea... Todo lo que tú quieras hacer menos... Para ellos evidentemente... Entonces... Ellos te dan el tema... Te dan las aspiraciones... Las expectativas... Y te dicen... Ahora tienes que trabajar con este número... Entonces tú tienes que crear... Y hacer una devolución creativa... Bajo esos números... Y que entren en ese presupuesto... En ese presupuesto... O sea... Te dicen... Tenemos 100 mil dólares... Entonces tú leí... Lo que... Bueno... Sí... Obvio... Lo que eso pueda... Pagar... Comprar... Y si no... Aunque tu idea sea increíble... Que tú digas... Bro... Esta idea va a cambiar la industria... Bro... O sea... Es como una ofensa para mí... Que tú... Me estés dando este tratamiento... Si te dije este presupuesto... Porque me manda un presupuesto mucho más alto... Pero también estamos hablando de videoclips... Que... Cuántos... Cuántos... Por ejemplo... Eh... Cuántos views tiene un... Un video... Uno de los videos de Osuna... Que le haya ido súper bien... Eh... Creo que el que más le ha ido bien... Si no me equivoco... Que... Es featuring él... Es criminal... Que es de Nati Natasha... Que es criminal... No te acuerdo esa canción... Y... Es un sí... Creo que no la conozco... Pero... Bueno... Y esa canción tiene 1.9... 1.8 billones de views... Ok... 1.9... O sea... Casi 2 billones... Casi 2.000 millones de views... Ok... Es absurdo... Es mucho... Vamos a buscarlo ya... Para eso tenemos la computadora aquí... Wow... Me encanta que le dé una reacción de un video mío... Eso me encanta... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Entonces... No... Fíjate que yo soy... Yo soy como... Obsesivo con los views... Obvio yo manejo... Unos números de... De un stand-upero... ¿No? Entonces... No... No está en esta liga... Nati Natasha... Ajá... Y pon criminal... Que hay un fun fact... Este es el peor rodaje que he tenido en mi vida... Todo lo que me tenía que salir mal... Me salió... Tiene ya 2... 2.000 millones... Vamos... De views... Esto... A ver... Déjame... Le voy a quitar esto para que no me tumben seguro en el video... Nati Natasha... 2.000 millones de views... Esto es como una cárcel... ¿Dónde? Eso es una cárcel... Evidentemente es stock footage... Lo que es inicial... Y lo que es interno... Es una prisión que está en Puerto Rico... Este... Que está... Cuando rodé... Fueron dos semanas después de que fue completamente vacía... Era una prisión de mujeres... Nati Natasha... ¿De dónde es? De Puerto Rico... Ok... Y la... No... Perdón... Es de República Dominicana... Pero la canción... Lo robamos en Puerto Rico... Porque eso no estaba allá... Ok... Y lo de la vibra... Que tenía esa prisión... Yo te puedo explicarle... Yo te puedo explicar... La mala vibra que tenía esa prisión... Entonces nosotros hacíamos el tour... Y el tipo decía... Bueno... Aquí fue apuñalada una mujer como... 20 veces acá... Y allá... Una dio luz... Y tú dices... ¿What? ¿Sabes? Y la vibra era muy densa... Era muy pesada... Y todo ese día fue un desastre... Y la lluvia... Caía... Pero una cosa que no es inundada... Todo se enlodó... Los camiones se trabaron con el lodo... Había que traer la planta... Se fue la luz... Brother... Todo el videoclip fue en Puerto Rico... Sí... Mira ese video tiene... Dos mil millones... Ajá... Este es mi punto... Ese videoclip... Solo en View... Se pagó solo... Y ganó dinero... ¿No? Claro... Entonces claro... Pero... Es que me parece muy interesante... Porque la gente siento que no... No entiende el nivel de inversión... Que tiene que haber... Para que un artista realmente termine de explotar... O sea... Porque... Eh... ¿Cuánto cuesta por ejemplo... Realmente... Un... Un video... Un video así del... Coño... Lo más básico... Lo más básico... Así... Lo que pasa... Estás hablando con la persona equivocada... Porque Maite es la que maneja los números... Yo no tengo nada que... O sea... Yo los números no los maneja... Y es la... Como la parte de producción de... Ella es mi productora ejecutiva... De Compostela... Ella es... Básicamente la... La razón por la cual estoy al frente de ti... Hablando con 220 videos... O sea... Ella es la que... Permitió que este barco siguiera y no naufragar... ¿Sabes? Porque tú... Tú empezaste... Tú grabaste... Déjame ver cuánto... Cuánto llevamos... Eh... Tú empezaste... Tú... Tú estudiaste cine... En... En la Escuela de Cintelición de Caracas... Ajá... ¿Qué era qué? Una cagada... Ajá... Ajá... Bueno... Buenísima era... Ok... Entonces... No uno salió de ahí... Que... Que bueno... Que... Deberían hacerte una escultura ahí... En... En esa vaina... Este... No ha salido nadie de esa vaina... No, no... Ha salido gente... Ha salido gente... No, no... Estoy jodiendo... Yo no sé nada... Estoy jodiendo... Mira... Pero... Es que a mí me parece... Yo te conozco a ti desde... Coño... Será que... Algo así como... Trece años... Algo así... Más o menos... Sí... O sea... Básicamente... Desde el 2008... 7... Bueno... Nosotros nos conocimos en un viaje a Morrocoy... ¿No? La única vez que he estado en un viaje con carpas y así... El cliché completo... El cliché completo que lo detesté además... Este... Recuerdo que además me metí una pega... Y me perdí regresando en Morrocoy... Y tenía rato buscando entre las carpas... Y buscaba y buscaba y no encontraba... Y dije... Bueno... Me iba a tener que dormir en la arena... Como borrachísimo... Y de repente pasé al lado de ustedes... Y ustedes... ¡Lete! Y yo... ¡Mierda! Y estaba de tanto camino... Que en una le pasé por al lado... Este... Mira... Vamos a hacer un corte aquí... El otro día... Agarré una fiebre... Y empecé... Caí como en uno de esos... Claro... Loops de YouTube... Que salta... Que es una locura... Porque ahorita estoy como... Con una obsesión con la historia... ¿Sabes qué? Yo siento que... Algunos hombres... En un momento de nuestra vida... Nos da esa... Esa obsesión... Y he llegado... A unos videos de YouTube... Que tienen las campañas militares... Como por ejemplo... La campaña militar de... Aníbal Barca... ¿No? Por allá... En el 200 antes de Cristo... En el año del coño de la madre... Y... Este bicho entró... Fue... O sea... Ellos eran Cártago... Yo no sabía... Porque... Uno... Obvio ha escuchado... Que si los cartaginenses... Y las películas y tal... Pero realmente no sabía... Entonces... Cártago era esta vaina... Como realmente... Como un área... Que era como la parte de abajo de Iberia... ¿No? De Portugal y España... Y el norte de África... Sí... ¿No? Eso era un área... Imagínate primero que locura... ¿No? Entonces eso era Cártago... Y Cártago... Estaba básicamente... Según lo que yo entendí... Ladillado... De que los romanos... Erick... Y paga mi impuesto... Y ven para acá... Y sabota... ¿No? Entonces este Aníbal dijo... Coño... Ustedes me dejan a mí... Erick un general... Me dejan reunir un ejército... Y... Para yo ir a joder... Esos huevones... Para allá... Y Erick... Bueno... Sí... Sí va... Reúnelo... Y el carajo... Básicamente... En esa época... Reunió... Una cosa así... Que eran como... 36 mil hombres... Tenía 37 elefantes... Ok... Y ese fue el primer carajo... Que cruzó... O sea... Bajó desde España... Así para arriba... Este pedo... Subió por aquí... Cruzó los Alpes... Y les cayó a los romanos... Este... Y en el... En todo el camino... Lo que habían era... Tribus y vaina... Que sí... Unos galos y vaina... Entonces los galos... Y que... No... Si te vamos a ayudar... Y vaina... Nos vamos a unir a tu tropa... Y vaina... Y Aníbal... Dale... Si va... Mira... Vámonos... Hay un corte por aquí... Por este camino... Le decían los galos... Y Aníbal... Dale... Si va... Vamos... Vamos por aquí... Y Aníbal... Y que manda un caballito... Y cuando yo... Le mandaban el caballo... Estaban todos los bichos esperando... Así que... ¿Qué coño es su madre? Les echaba... Los jodía... Los mataba a todos... En esa época... Además... No era como ahorita... Que los prisioneros y vaina... En esa época... Si tú perdías la batalla... Perdiste la batalla... No era que... Así lo... Así lo... Así lo... Huevón... Una hecha en el medio del copo... Así... Mira... No... Pero estábamos hablando... Tú estudiaste... Eh... Dirección... Es que... Es que para mí... Es... Es interesante... Porque... Si bien... Tú eres... Eh... Conocido por los... Vídeos de... Mira... Ponte el micrófono... Aquí estoy... Aquí estoy... Aquí estoy... Igual ahí tú te... Que... Si tú eres conocido por los... Por los videoclips... Para mí... Este... Yo te conozco... Porque hicimos uno... La primera vaina... Que yo hice en mi vida... Grabada de comedia... Que fue de tarjeta roja... Que... Primero me encanta... Porque... Tuvimos esta idea... Hacerla y tal... Vamos a escribir un guión... Y en vez de pensar... Como... Vamos a hacer unos sketch... De dos minutos... Porque partió de ahí... Partió de hacer sketch cortos... Pero sí... Dijimos en determinado momento... No... Nosotros estamos ya en nivel... De grabar un piloto de verdad... Estamos en esa locura... De 26 minutos... No... Como para... Ir a Netflix... Pues mira... Aquí está la próxima... Esta es el próximo... La próxima serie... Que va a pegar... Bueno... Realmente estamos pensando en HBO... Imagínate... En verdad no es joda... ¿Sabes? En verdad... Sí, HBO... Pensábamos... HBO... Papi... Hasta conseguimos una tarjeta... De una persona que trabaja en HBO... Y tú y yo dijimos... Qué nivel desubicado... Demasiado... Y dijimos... Vamos a hacer la serie... Tenemos el contacto... Y si hacemos un piloto... Con tres capítulos... Me acuerdo perfectamente... Tenemos con que vender la serie... Vendemos enlatado... Nos pagan la serie... Y nos dedicamos a esto... Claro... Porque yo siempre te he visto a ti... O sea... Porque es como que... Tú eres un fanático de la comedia... Pero de verdad... Hardcore... 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 De ese tipo de gente... Que yo considero... Para la cual... Como incluso la comedia... Es como parte de tu estilo de vida... La risa... Toda esta mariquera... Eh... Pero grabamos esta vaina... Que yo recuerdo que además... Tardamos como un año... Eso fue con Daniel Pistola... Con José Rafael... Era digno de un documental... Tipo el de este... El director que quiso ser siempre... Sancho Panza... Y Sancho Pancha y... El Quijote... Y el Quijote... Que tiene como años... Haciendo esa... Yo creo que nuestro documental... De cómo se hizo el primer capítulo... De 20 minutos... Que duró un año en hacerse... Es increíble... Pelando demasiada... Bola... Demasiada bola... Y había gente que se sumaba... A la vaina así... Que no... Yo puedo... Yo produzco esa vaina... Un loco... Tampoco... O sea... Era como que... Mierda... Pero... Ajá... Y luego de eso... Este... Yo recuerdo que empezaste a trabajar en... ¿Cómo se llamaba este lugar? De Murmui... De Murmui... Claro... Que ahí eras director de casting... Claro... Recuerdo que te... A veces te... Te iba a visitar allá... A la oficina... Y... Y después dirigiste tus primeros videoclips... ¿Y cuál fue el primero así que pegó duro? Fue Amanecer con Víctor Díaz... Porque yo hice el Cindy López... Después de Cindy López... ¿Te acuerdas que hacía la canción para Tarjeta Roja? Ajá... Cindy López... Yo arranqué ahí el primer video... Ese fue el primer video que fue... Eso... Un estudio... Me invitó... La grabé con mi 5D... No... La 7D... Y listo... Y dije... Coño... ¿Qué pinga esta vaina? Me gustó... Llegó a A.5... Coño... Big Budget... Vamos a intentarlo... No decía Big Budget... Pero había Big Budget... Comparado con Cindy... No había nada... Este... Lo hicimos... No funcionó... O sea... No salió... Oye... Está frustrado... Y yo mismo me cerré las puertas... Dije como que... Verga... No voy a hacer más videos musicales... Esa persona de A.5... Me invita a su... A su video... Como solista... Y me dice... Te voy a hacer un video... ¿Quieres hacerlo tú? Porque tuvimos buena experiencia... Con el último A.5... Y yo... Dale... Lo hago... Y fue el primer video... Ese fue Víctor Drija... No... Ese fue el primer video... Que yo puse la firma... Brother... El primero... Ah... Nuno Gomes... El primer video... Que yo puse la firma... Y todo el mundo me decía... Que estúpido... Que imbécil... Que gólatra... Que huevón... ¿Quién pone una firma? Así eres marico... Chico... Todo el mundo me insultó... Todo el mundo se burló... Y todo el mundo... Cuestionó la vaina... Que bueno... Nuno todo pica... Y todo el mundo... Que huevones... Buena onda de Yankee... Mira... Bueno... ¿Qué opinas la firma? Ponla papi... Y claro... Salió el video... Y ahí... Dije... Yo creo que no voy a hacer más videos musicales... De verdad... Yo voy a dedicarme a hacer cine... Quiero hacer cine... Quiero hacer cine... Quiero hacer cine... Y... Exploto toda la parte de los videos... De los comerciales... Lo más que pude... Llego a tener como... De cierta manera... Un buen approach... A ciertas marcas importantes... Como Pepsi... Por debajo... Y Pepsi me ofrece... Directamente hacer los Pepsi Streams... Con... Con bueno... Verónica Rubio Alviso... Con todos los grandes amigos... Que me invitaron a este proyecto... Y en el Pepsi Stream... Conozco a Víctor Grija... Y el fun fact de la... Que yo... Muy poca gente lo conoce... Pero el fun fact... Que yo odiaba a Víctor... Lo odiaba con todo mi alma... ¿Por qué? Porque si somos tú y yo... Me parecía ridículo esa vaina... Un bicho que si... No sé... Carajo de si... 28 años... Y que... Ahora tengo 15 años... Fumando un cigarro... Pero es que esa gente... También haciendo aquí... Un breve paréntesis... Eh... Y ellos... Este... Los... Explotaba... A esa gente... Que les decía que... Y bueno... Aquí llegó su pago... Este mes... ¿Saben qué? Y ellos decían... Es otra vez una cachetada... Son dos cachetadas... Huevón... Y un rico mal... Esto es... Esto es porque te ascendimos... Ah bueno... Víctor... Si no sabes más bien... La dinámica era la siguiente... Tú invitabas a un artista... Era bien... Blablabla... Y tú hacías un invitacional... Un invitacional de ellos... Es decir... Ibas a un lugar donde ellos elegían... Los grabas diciendo... Hola... Mira... Este viernes a las 8pm... No te olvides de conectarte... Eso es lo de Pepsi... Ajá... Yo tenía que ser un invitacional de Víctor... Y yo lo detestaba... Entonces yo voy a hacer todo lo posible... Para hacer la vida imposible... Eso fue lo que yo pensé... Yo no soy así... Te lo juro... Pero es como que estaba... Qué mentiroso... Te acabas de revelar... Y... Yo me acuerdo... A mí las vueltas que da la vida... A mi hermano Víctor... Tú conoces a Víctor... Mi hermano Víctor Gómez... Y le dije... Víctor... Si yo algún día le hago un video a Víctor Drijas... Será el día que yo dejé ese video... Voy a ser director en mi vida... En las vueltas que da la vida... ¿No? El pez muere por la boca... Por la boca muere el pez... Y en eso... Yo dije... Bueno... Ok... ¿Dónde Víctor quiere hacer...? Todos los peces que... Bueno... De bolas... Si pones... Una comida... Exacto... Con un garfio escondido... Huevón... Que espera de mí... Que espera de mí... Y... Y claro... Él me dice... Bueno... Ok... Listo... ¿Dónde Víctor Drijas hacer el invitacional? En el Gold Gym... ¿Quién coño invita que le hagan un invitacional haciendo ejercicio? Y ahí me cayó pal... Pésimo... Ok... ¿A qué hora tengo que estar allá? 9 a.m... Perfecto... Le llegué a las 11 y media... O sea... Tardes y tardes... Pero le llego así... Pero así como que... Víctor Drijas los invita... Así... Es lo que yo pensé... ¿Sabes? Porque dice... El Gold Gym... Es eso... ¿No? Sí... Dije... Bueno... Voy a llegarle tarde... Le llegó tardísimo... Estoy llegando... Y está el pana sentado así... Y me dice... ¡Ey! ¿Cómo estáis? ¿Cómo está bro? Mucho gusto... Un abrazo así... ¿Quieres un sanduichito? ¡Bien broda! ¡Gracias un sanduichito para el brodero acá! Fino... Vamos a rodar... Ok... ¿Qué es lo que tienes en mente? Cuéntame... Y yo en mi cabeza... O sea... Estamos en un gimnasio... Y yo de mala onda... Coño... Me gustaría como burlarme de ti... Tipo... Que estás haciendo pesas... Que si... Que si... Uno... Dos... Como tu canción uno es tres... Y después cuando ves a cámara... Hice como 1500... Y plus... Y me abro el plano... Y tiene unas pesetas pequeñitas... ¿Sabes? Me parecía que era increíble... Y yo dije... La voy a lanzar... Este show va a decirme que no de una... Se caga la red... Y dice... Plomo... Y fue a buscar las pesas más diminutas... Buscó la vaina... Y lo actúa... Y yo digo... Bro... ¿Qué está pasando aquí? Y yo digo... Y yo... Comienzo a grabar... Pero él no me escucha... O hay mucho ruido... Esa típica golgin... Que es... Dun... Dun... ¿Sabes? Y le digo... Bro... Es que no escucho muy bien... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se va... Paran la música de todo el golgin... Y vuelve y que... Todo bien... Necesito algo más... Y yo digo... No, no... Dale, dale... Bro... Resulta tan amable... Y tan amoroso el coño madre... Que me termina siendo amigo del pana... Y es uno de mis mejores amigos hoy día... Y él mismo... En el misma pauta que le hice la vida imposible... Me viene y me dice... ¿Y si hacemos un videoclip tú y yo? Bueno... Es que eso es tener una... Una mentalidad... Pragmática... Además de esa familia... Es increíble... Todos bailan... Cantan... El otro en el Cir du Soleil... Que por cierto... Me genera mucha curiosidad... ¿Cómo será el Cir du Soleil de Messi? ¿Cómo? ¿Sabes que hay un Cir du Soleil de Messi? Hugo se acabó... Si no me equivoco... ¿O se mantiene vigente? Yo no sé... Pero... O sea... Entiendo que... Todo lo que hace el Cir du Soleil... Es como... Yo no lo he visto nunca en vivo... ¿Nunca? Ni un Cir du Soleil... No, ni quiero... No me... No me gusta... Dale... No me gusta a mí como esa magia gay así... No, no, no... Es increíble... ¿Quién te va a llevar uno? ¿Quién te va a llevar uno? Este... Bueno... El... Ellos siempre es como una magia... Yo recuerdo... Llegué a ver... Algunas cosas del Cir du Soleil... En video... ¿No? Este... Incluso antes del Cir du Soleil... Recuerdo que ya se empezaban a ver... Como unos shows... Que eran como... Salían como... Dos papeados... Con unas mallas negras así... Pero... Rayados... Como cuerpo de gimnasta... ¿No? Entonces de repente... Un papeado... Le... Le... Le extendía la mano hacia el otro... Y el otro... Se ponía así... Y el papeado... Levantaba al otro papeado... Que estaba parado así... Como en una posición... Que es imposible que lo pueda levantar así... El bicho lo levantaba así... Y levantaba el papeado hasta arriba... Que quedaba como en una... Un talón... Que uno dice... ¡Mierda! ¡Mierda! O sea... Es impresionante... Al mismo nivel que es súper gay... Claro... Pero bueno... El... El... Después hiciste... Yo recuerdo... Un video con... Con Víctor Dirija... Que hasta volteaste un carro... Que eso para ti fue cuando... Tú lanzaste una bola... Que dije... Este es mi primer carro volteado... Claro... Pero ahí ya... O sea... Lo voltearon... Y lo dejaron volteado... No... No... Grabaron como lo volteaban... No... No... Mira lo loco que fue... Yo ya necesitaba un accidente de carro... No tenía plata para chocar dos carros... ¿Qué hice? Lo turqueaste... Como hacen los grandes directores... Mi productor tenía un aterio... ¿Y qué hice? Fui a un junkyard... A buscar un aterio chocada... De algún accidente... Vi mismo... Mismo color... Este año fue... Se le pagó una cosa al gruero... En una chivera... En una chivera... Me la voltearon... Grabé... Y ya tenía adelante... Después del choque... Perfecto... Ahí... Yo me acuerdo que yo estaba demasiado emocionado... O sea... Voltear ese carro... Y poner la pita de vieja... Cantando... De ti no me voy a olvidar... Enfrente del carro... Voltea y dije... Ok... Ok... I made it... Estoy haciendo lo que quiero hacer... Y cómo lo quiero hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quisiste ser director? No, no... Eh... Es muy loco... Pero es que... O sea... Mi padre alquilaba siempre tres Betacams... A los fines de semana... Siempre íbamos a la rental de la Candelaria... Alquilamos tres películas de Betacam... Y nos encerramos los fines de semana a verla... Yo creo que vi The Shadow... La de Alec Baldwin... Como... Sin mentirte unas 74 veces... ¿Sabes? Y las tortugas ninja... Y todo eso... Que en la misma época... En la de... ¿Recuerdas? Darkman... ¡Claro! Yo recuerdo... Darkman fue una película... Recuerdo como esa misma época... Y también la del... El pato ese que pelea como con unas cucarachas... Y una vaina... ¿Sabes cuál es? Rarísima... Rarísima esa película... Este... Esa... Esos fueron los 90... O sea que era... Era cuando se hacían películas... De verdad... Qué buena generación también... Porque... Robocop es de los 90... Claro... Este... Robocop es... Pero cuál estábamos diciendo... Antes... The Shadow... La de los... Darkman... Darkman... Ajá... Que es este tipo... Que es como un superhéroe... Que se le... La piel se le vuelve mierda... Es... Es muy rara... Esa es de... Sam Raimi... ¿No? Sí señor... Muy bien... Y Liam Neeson... Es que yo tengo una conexión con el cine... Porque a mí... Eh... Yo realmente... Mi... Mi acercamiento inicial... Vamos a decir... Como que... Vamos a llamarlo... A los medios... Ok... El mundo del entretenimiento... Ok... Como le digo yo a veces... Con alguien que no es un especialista... Eh... Fue porque yo siempre quise... O sea... Yo amo el cine... Y siempre quise dirigir... Y todavía pienso... Eh... De que te conozco me ha dicho eso... Lo que pasa es que yo ya me di cuenta... Que yo puedo seguir... La ruta que han seguido... Otros comediantes... Eh... Y otra gente de mi estilo... Que es que simplemente... Va creciendo en su carrera... Tanto, tanto, tanto... Que llega un momento en el que simplemente... Puede reunir un crew... Y decir... Miren voy a grabar una película... La voy a dirigir... Ya escribí un guión... Y... Y también... Bueno mira Jason Bateman... Pasas tanto tiempo... Que... Ojo porque... Eh... Aaron Sorkin... Hizo una película que la... La grabó él... Que ese tipo es un animal de... De guionista... Durísimo... Y la película es... Molly's Game... Una mierda de dirección... Que parece... Yo no la vi... Que parece un comercial de Banesco... Pésima, pésima crítica... Bueno porque... Fíjate que ahí es que él dice... Que es el mismo error en el que seguro... Eh... En el que voy a caer yo... Pero... No... No lo creo... Es... Es que él dice... Ya va yo he escrito todas estas películas... Todo el mundo me jala bola... Yo sé dirigir una película... Y no sabes marico... Porque... Bueno mira Frank Miller... Frank Miller que es de SimCity... Lo pusieron a dirigir una... Y además de Spirit... Y fue un fracaso... No vale pero... Frank Miller ese es el que es como una bruja... ¿No? Frank Miller es el que hizo... En las novelas gráficas como más relevantes de Batman... El de B de Vendetta... Y él hizo... No... Hizo SimCity... Hizo The Dark Knight... Hizo... Él es el... Pero B de Vendetta es el... No... Ese es... Al Amor... El que hizo B de Vendetta... Ese es como un brujo... ¿No? Que ese es loco... Sí... Pero es un genio... Un crack escribiendo... Pero ese es un brujo... El que tú dices... El de SimCity... Que sí... Que la... Detestable la segunda película... Que la primera la hace de Robert Roderick... Robert Roderick la hace excepcional... Claro... Peliculón... Esa película me encanta... Y él dijo... Yo voy a codirigir... Y codirigir... Y Robert Roderick como que... Bueno... Dale... Pues qué carajo... Ponte a codirigir ahí... Si me das los derechos de hacer la mierda... Te pongo como codirector... Claro... Hacen la película... Hacen un pelo... Un palo completamente... Y él dice... Bueno... Yo tengo la experiencia como... Para poder hacer una... Y se lanza él solo una... Fue un fracaso completamente... Entonces es lo que tú dices... Quizás algunas veces el ego te traiciona... Que dice... Yo soy... Huevo pelado en esto... Pero eso es tan fácil como hacer esto... Yo lo consideraría... Te lo juro... El guión diría... Ok... Que puede ser... Más o menos un contexto... Que... Que obvio... No sé... Y que... Voy a dirigir una vaina... Que son persecuciones en carro... Por ejemplo... Mira... El ejemplo perfecto para mí es este... ¿Cómo se llama la película esta... De Matt Damon... De Mandela? Eh... Ah... Sí me acuerdo perfectamente... Bueno... Esa peli... La buscamos... Ok... Este... Esa peli... Eh... De Mandela y... Algo de Impossible... No... Algo así... Mandela... Mandela... Morgan... Invitus... Invitus... Muy bien... Ok... Invitus... Eh... Que es una película de... De... De Clint Eastwood... Uh-huh... Eh... Es sobre el rugby, ¿no? Y como el rugby... Es un factor unificador... En todo el tema racial... Y todo esto, ¿no? Las escenas... De los juegos de rugby... Son una mierda... ¿Por qué? Porque Clint Eastwood... Es un viejo... Que no le importa nada de eso... Y... Ajá... Aquí cae la pelotita... Y cae aquí... Y ya el otro... Pasa la pelotita... Juegue... Juegue... Entonces... Y ya... Entonces las escenas... Que en el... Que realmente... Dentro del guión... Si tienen... Juega unos puntos... Unos puntos climáticos... Arrechos... Realmente no... No está respaldado en dirección... Claro... Entonces... Ahí yo lo que pensé fue... Coño... Si tú eres... De un... De tanto nivel... Justamente... Yo no tendría peo en decir... Coño... Déjame... Contratar un codirector... Para que me ayude con esta escena... O por lo menos un director asignado... Para hacer ese tipo de coreografías... Bien sea de un juego de rugby... O algo... O como el director de la... De la segunda unidad... Sería eso... Que sea... Contratar como... Mira... Tú vas a ser un... Vamos... Un súper director de segunda unidad... Y vas a estar encargado... De grabar todos estos juegos... Porque mira... Como la estoy cagando... Que sí existen... John Wick por ejemplo... Tiene un director especial... Que solamente se encarga de hacer... La coreografía de los Stones... De la pistola de Keanu Reeves... Él tiene idea de cómo es la situación... El director... Y contrató a una persona... Que le coreografíe... Básicamente... Como es el peo de él... Plan... 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 Y el mismo ve... Keanu Reeves... No... El director... Ah ya... Y claro... Evidentemente... Él dice... Ok... Cómo es la coreografía... Y el director... Que le está coreografiando eso... Le dice... La cámara... Cool que de repente... Agarra el pein en la pistola... Lo rebota... Le pega en la cabeza... Entonces yo pienso que la cámara... Puede hacer esto... Le da sugerencias... Ideas... Y lo arman... Que me quedé loco... El otro día vi... En Twitter... Alguien retuiteó... Como que... Esta escena... De la película de Tarantino... De One Soup on a Time... In Hollywood... ¿La viste? Claro... Eh... Fan... De esa película... Ya la he visto... Varias veces... Yo soy un enfermo de Tarantino... Pero... La de... ¿Cómo se llama esta? La de los vaqueros... Pero la... Eh... Eh... Hateful Eight... Hateful Eight... Esa película... O sea... Igual me parece una huevada... Porque Tarantino es buenísimo... Pero me parece aburrida... Esta sí me encantó... Y la escena de la pelea... De la pelea de Bruce Lee... Con Brad Pitt... Es un plano secuencia... Y lo muestran ahí... Que es como que... Como que... No decía... Parafraseando lo que decía el tweet... Como que esto es un plano secuencia... Que... No es como que... Una sacada de huevo... De que es un plano secuencia... Claro... Es... Ni te das cuenta... Que es un plano secuencia... No es esta vaina que te sigue... O todo el peo... Sino que simplemente es como que... La cámara se va posicionando... Te va llevando como bien... Huelas... Va hacia Brad Pitt... Va hacia este... La voz... Y obvio... Toda esta gente que existe ahorita... Que... Sí que básicamente... Agarran el... El trabajo de directores y vaina... Y lo... Lo deconstruyen para... Para hacer... Para sacar... Views de YouTube... Mira... Volviendo... Este... Alquilaban las películas... Sí... Y... Y coño... Obviamente se desarrolló una... Una necesidad de ver siempre cine... Era como mi escape... Era lo que más me gustaba hacer... Realmente eran mis mejores momentos de mi infancia... Recuerdo fácilmente ver películas con mi papá... Todos los fines de semana... Era como una emoción... Llego el fin de semana... Vine a ver películas... Ir al cine mucho... Mi papá era muy cinéfilo realmente... Y... Es cinéfilo todavía... Y... Él siempre me llevaba a ver películas al cine... Y era una emoción muy grande... Y me... Me complacía diciendo películas que él odiaba... Yo creo que sí... Me acuerdo cuando le pedí... Por favor... Así... Llega a ver Spong... ¿Te acuerdas Spong en cine? El bicho... La de... Robin Williams... No... La de... Este... Se llama... Ah... Ah... Ya... La de un superhéroe también... Que es como un demonio... Que es Todd Mark Flane... ¿Sabes? Sí... Ya... Ya sé cuál es... Con John Lewis Samu... No sale el malo... Ajá... El malo... Muy bien... Y mi papá es que sí... ¿What? O sea... Entonces, claro... Y todo ese tema de cine... Me gustaba mucho... Y al mismo tiempo... Pero además tu papá... Un brasileño amargado... ¿Y qué? Y religioso... Súper religioso... Entonces, claro... Para él... Satanás que sí... Give me your soul... Y mi papá es que... Eh... I'm out of here... ¿Sabes? Sí... Pero es malo... El... 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 Dios ahí... O sea... Al final Spong como que... O sea... Tu papá ve que sí... Constantino... Y le da un infarto... Una... Una... Así... Más o menos... Y más cuando Gabriel... Es el que traiciona a Dios... Bueno... No te puedo ni contar... Entonces... Entonces... La cosa es que... Yo... Tú me conoces... La gente que me conoce... Sabes que es un gamer... O sea... Me encantan los videojuegos... Y yo nunca tuve... Una consola cuando era niño... Porque mi mamá... Pensaba que eso era para flojo y para bruto... Entonces, claro... Este... Mi mamá... Que no... Eso te va a poner más flojo... Y más ignorante... Entonces... Bueno... Ok... Entonces yo insistía... Oye... Por favor... Por favor... Dame una... Una consola... Que un Nintendo... Un Nintendo nada más... Bro... Nada... Nada... Que soltaba prendas... Y... Yo todavía me acuerdo... Que yo le escribía a San Nicolás... Y que querido San Nicolás... Mi mamá no me quería un Nintendo... Pero me lo puedes dar tú... Y San Nicolás me mandaba una carta... Con la letra de mi mamá... Y que... Hablé con tu mamá... Y ella tiene razón... Esas miras para flojo y para bruto... Coño... San Nicolás... Que hijo de puta... ¿Sabes? Y... Que rechera... Y... Y después de eso... Recuerdo que de tanto joderle... La paciencia... Mi mamá me regaló una cámara... San Nicolás... Y que deja de joder... A tu mamá... Y que me hable ver a San Nicolás... Escribe así mamá... Ah bueno... Entonces ahorita... Te tengo que explicar también... Que escribe San Nicolás... Así con los dedos manchados... De Sharpie... Que acaba de escribir la vaina... Y... Ajá... Pero en qué momento... Es eso... Mi mamá como a los... Once años... Me regaló una... Una cámara videocasera... Como para que me sacara el peo... Del Nintendo... Como que toma... En vez de meterte tu cabeza en el Nintendo... Mente la cabeza en esta camarita... Y nos grabas en los cumpleaños... Y en las reuniones... ¿Sabes? Y yo creo que ella... Nunca se imaginó que esa vaina... Iba a definir mi vida... ¿Sabes? Realmente desde que yo agarré la cámara... Era como que... Ok... Yo veo películas... Me gusta el cine... Esta cámara captura... Imágenes de movimiento... ¿Qué vas a decir? ¿Pero qué edad tenías tú ahí? Once años... Más o menos... Sí... Es súper... Es más o menos... Sí... Es que puedes encontrar... Más o menos como tu vocación... Ajá... Pero entonces ahí ya decides... Voy a estudiar... No... Era como una... Era como un hobby... O sea... Realmente nunca me imaginé... Es que marico... Es muy raro... Pero tipo en quinto año del... Ahí yo tenía idea de qué era... Y qué quería hacer... Pero es que marico... Tienes que entender que yo... Mi mamá es... Es administradora... Mi papá... Era vendedora en mayoría de tal... De piezas de repuesto de carro... Entonces... Para ellos que venían de zonas... De muy... De mucha pobreza... De muchas carencias... Que trabajaron toda su vida... Para pagarme mis estudios... Para ellos ser... No pasar la... Como para que tú estás... Y que... ¡Acción! Claro... Para ellos era... Por el amor de Dios... O sea... Mi mamá era como que... Por favor... Mi papá también... Como que... Era demasiado difícil ver... Una carrera digna... Siendo director... Para ellos era abogado... Ingeniero... Médico... ¿Sabes? Astronauta inclusive... O sea... Qué sé yo... Pero... Director de cine... Para yo era... Vivir debajo de un puente... Ahí iba en el guaire... Y echarle boli... Y no caer dentro... Que además ser astronauta... Es tan difícil... Que si yo tuviese un hijo... Me dice... Papá... ¿Quiero ser astronauta? Le digo... No... O sea... Eso es como decir... Quiero ser de la Fórmula 1... O sea... Eso es... Mandarlo a matar... Es muy peludo... Sí... Sí... Y bueno... Entonces... Fue algo que realmente nació... En mí poco a poco... Comencé a ser... Corto con los panas de la cuadra... Comencé a ser el nutricionario del colegio... Comencé a ser... Sketch humor... Como jackass... Como hispana... Sin querer... Fue como que... Fue creciendo en mí... Y llegué a un punto y dije... Bro... Yo quiero ser director... Comencé a generarme eso en la cabeza... Que me gustaría hacer esto... Porque yo soy pésimo con los números... Soy pésimo con muchas vainas... Pero se me da bien... Pero tú eres un... Una persona que... Que trabaja... Que eres... Lo que se llama un workaholic... ¿No? Genuinamente... O sea... De verdad... Porque fíjate que... El... Yo siento que la mayoría de la gente... No trabaja un coño de madre... Estoy hablando del... El... 80% de la población... Este... Trabaja así como que... Porque mucha gente... Y esto no es porque sean flojos... Sino que mucha gente... No encuentra su vocación... ¿Sabes? Entonces si tú no trabajas... En algo que... Sea tu vocación... Coño es muy peludo... Hay gente que sí resalta... Porque... Eh... La... Carencia de vocación... La supera con un nivel de ética profesional... Muy muy alto... Entonces tú ves a esa gente... Que tiene un trabajo mierdero... Y lo hace increíble... Y tú dices... Javier... ¿Por qué... Si tienes el peor trabajo... Que puede ofrecer la sociedad... Lo haces también... Y es porque tengo una ética... Demasiado candela... ¿Pero a dónde iba yo con esto? Este... Se me fue la mente... Yo creo que era por el hecho de... De... Creo yo... No sé si es por ahí la onda... No... De que eres workaholic... Entonces... De que... Eh... Yo... Hay momentos en mi vida... En los que he tenido que trabajar mucho... Pero ha sido más por la condición natural... En la que he llegado a mi vida... O sea... Claro... Ha sido porque... Bueno... Se dio esta oportunidad de tener este programa de televisión... Al mismo tiempo que estás haciendo este stand-up... Al mismo tiempo que estás haciendo esta otra vaina... Entonces... No vas a decir que no... Pero recuerdo estar en ese punto... En el que estabas así... Full, full, full... Cuando de verdad... Tú dices... Que bolas que... El domingo... La tarde del domingo... Tengo que sentarme de verdad... A responder estos correos... Así... Y ya el lunes va a ser candela de nuevo... Y... Hubo un momento que dije... Coño... Este tipo de vaina también tiene una factura... Que es cuando dices... Mi alma es de... De flojo... O sea... Y creo que tú... Uno decide como que... Ok... Yo necesito un balance... O sea... Sé que... Si trabajo que jode... Que es a donde voy realmente... Y lo digo de una vez... Cuando tú trabajas mucho... Tú le metes como un turbo a tu vida... Sí... Quieres o no... Quieres o no... Por default... Porque incluso si tú estás... No estás en el mejor momento económico... Trabajando mucho... Estás aprendiendo mucho... Porque estás trabajando como un animal... Y si no lo ves... Te comienzas a cuestionar... Que eso también hay un... Es un punto que llega a ser... Hasta tan adictivo... Ese ritmo laboral... Que cuando comienzas a bajarle un poco... Te sientes mediocre... No... Y te puedes deprimir... Porque lo que pasa es que... Cuando tienes mucho tiempo... Libre... Empiezas a profundizar... En vainas... Que empiezas y que... Pero... ¿Por qué estamos vivos? Y ahí es que dicen... Ya... Te vas para el suicidio... Porque ahí sí... Te vas por ese hueco... Claro... De verdad... Porque no hay respuesta... Es porque tú puedes decir... No estamos vivos por el éxito... Por el trabajo... Sí... Te vas a llevar eso... Cuando seas un cadáver... No... Estamos vivos por la familia... La familia traiciona... Ah bueno... Entonces... No hay... No hay respuesta... Pero... Eh... Mi punto es que yo creo... Que también el ser tan... Tan... Workaholic... Tiene... Una factura... ¿No? Evidentemente... ¿No te parece? Como creativa... A mí... Hay una fatiga creativa... Dentro de todo el tema... De ser workaholic... Yo tuve hace... Hace dos años... Un tema de salud... Heavy... Que en un momento terminado... El pecho me comenzó... A doler durísimo... Estamos en un ritmo laboral... Como unas crisis de ansiedad... Algo así... Medio... Yo siento que fue una crisis de ansiedad... Hay gente que le dice que es un pre-infarto... Cosa que no sé si eso es... No sé... No lo veo... Pero... Eh... Era un ritmo muy loco... Que estamos haciendo ocho videos al mes... O sea... El average... En normal es como dos... Dos estás bien... Tres coño... Ok... Cuatro tal... Le estás echándole bola... Ocho era una demencia... Para mí por lo menos era una demencia... Quizás hay directores que no... Pero para mí ocho videos... Llevarle la... La... No eso es una... La dinámica... Era imposible... De hablar con cada uno de ellos... Este... Por hablar... Seleccionar casting... Ver las visitas de locaciones... Hablar con los directores de fotografía... Hablar con los equipos... Brodery... Llegó un punto que me caí... O sea... Como que me caí al... Caí mirándose arriba hacia el cielo... Y... El pecho no podía respirar... Me dolió... O sea... Y yo dije... Mira hijo... ¿Qué es esto? Y... Y claro... Evidentemente tuve que frenar... El doctor le dijo... Broder... Tienes que bajarle dos... Porque estás exigiendo demasiado a tu cuerpo... Estás... Como tú dices... Estás sacándole... Ahorita estás teniendo factura... Lo que estás haciendo con tu... Con todo este pego loco... Workable que lleva... Y le bajé... Y ahora... He tomado el tiempo de... Valorar las cosas... De tomar el tiempo... Justamente... Volviendo a la... A la metáfora del turbo... Eh... Rápido y furioso... Cuando yo metía el nitro... El nitro es una bombona... Entonces ellos tenían varias... Así... Entonces tú podías tener una... O cuatro... O incluso una bombonota... Y ocho... Todas las que tú quieras... Pero llega un momento... Que si tú le das todo el tiempo... Eso vuelve mierda al motor... Totalmente... Obvio... Entonces... Llega un momento en el que también... Vas a... Me parece... Coño... Tu calidad creativa... Eh... Es el balance... Todo en la vida siento que es balance... A mí me costó mucho... Lo que acabaste de decir... Fue lo que más me ha costado... En mi carrera hasta ahora... Antes... Yo no tenía dinero... No tenía... Equipos... No tenía estructura... Eh... Como empresa... Weón... Para yo poder delegar... No tenía... Era yo solo... Era women band... ¿Sabes? Por eso decís el chiste de women band... Porque literalmente era... Escribía... Eh... Dirigía... Algunas tenías que actuarlo... Hacía yo el arte... Buscaba a través de favores... Los equipos... Lo editaba... Claro... Yo recuerdo esa época... En la que tú todavía te lanzabas... Que si... Eras uno de los personajes... Y también una abuela... Es que si... Con una peluca... ¿Sabes? Tocaba... Si tenía que tocar... Tenía que tocar... Entonces... Ahora... Weón... Que digo... Obviamente yo he pensado... Ok... Le daba 150% al video... Para que saliera uno al mes... Si yo quería hacer dos... Era imposible... Entonces tenía que juro delegar... Para poder tener mayor... Cantidad de proyectos... Y eso me costó mucho entender eso... Mira... Este... El... La industria del videoclip... Es una cosa que... Va a existir... Todo el tiempo... Porque la... Lo que pasa es que no cambia... El formato de duración... De la canción... ¿No? Entonces... Entonces... Siempre va a haber videoclip... De una u otra forma... ¿No? Está ahorita variando... Si has notado... Pero hay una tendencia ahora... Que los temas están durando... Cada vez menos... Por el tema que te he dicho yo... De que ahorita la gente se cansa... Más rápido de los temas... Y hay menor tiempo de consumo... Del tema... Entonces gastar tres minutos y medio... En una... En una... Sí... Que tú ves que el disco de... Para ver cuánto... Cuánto dura que sí... Por ejemplo... No sé... Vamos a ver el último de J Balvin... Cuánto... Cuánto dura el disco... De completo... Para ver... Colores... Aquí está... Dura... Veintiocho minutos... Dura el disco... Diez canciones... Viste... Es que es la tendencia ahora... Cada vez duran menos los temas... Veintiocho minutos... Es un episodio... De una serie... Eh... Un sitcom... En Netflix... Pongo un disco de tu banda favorita... Hace diez años... Ajá... Vamos a... No... Vamos a buscar Pink Floyd... Que a mí me encanta Pink Floyd... Que siempre es la comparación... De lo más largo... Pero no... Vamos a Nirvana... Ok... Un disco en los noventa... Entonces... A ver... Este clásico... Cuarenta y nueve minutos... Never mind... Viste... Y vamos a ver ahorita... Que si... El de... El de Dark Side of the Moon... Pink Floyd... Ajá... Aquí está... Porque obviamente la gente... Está ahorita consumiendo las cosas... De una manera muy violenta... Brother... Ahorita la gente quiere una canción... Que dure dos minutos... Te sepas el coro... Y listo... Siguiente... Move on... Y la gasté... La escuché tres semanas... Me la hallé... Siguiente canción... Ajá... Pero no te parece ahí que... Que... Fíjate que ahí como decía... Hay una... Una anécdota de... De Steve Jobs... Que... Coño... No la encuentro... ¿Vale? No pagaron los derechos... ¿Será que es más bien? Aquí está... Ah... Ahí está... Any color you like... No bueno... No voy a estar en este tiempo muerto... Pero... Ah bueno... Aquí está el... Este que es uno también famoso... El de... Wish you were here... Dura cuarenta y cuatro minutos... Pero son cinco canciones... Imagínate tú... Tiene una canción de trece minutos... Claro... Shine on your crazy diamond... Dura como veintitantos minutos... Este... Ajá... Pero fíjate lo que decía Steve Jobs... Que hay una anécdota que leí en su... En su biografía... Que le... Le pregunta como... La nueva tipa que va a entrar en... En... En marketing... Cuando Apple ya está creciendo... Y van a lanzar la Macintosh... Ya pasaron de la Apple II... Y le dicen como que... Mira... ¿Y en qué momento vamos a hacer el estudio de mercado? ¿De cómo va a ser la Macintosh? Y Steve Jobs le dice... No, estudio de mercado nada... La gente no dice... ¿Cómo es el producto? Nosotros le decimos a ellos... ¿Cómo es el producto? Claro... Y yo dije... ¿Qué arro he hecho este tipo? Es... Claro... Él es un genio... Entonces claro... Pues la gente dice... Se va a aplicar eso... Y yo no... Pero hermano... Tú tienes media salchicha y perro caliente... Porque eres un mendigo... Que estás... Delusional... Mira... Voy a hacer un último corte aquí... Dale, dale, dale... Pero no te parece que eso es como que... Si es que no puedes ir entonces... Tampoco en contra de lo que está sucediendo... Eso es lo loco... Pero fíjate que también... El... Cómo los formatos evolucionan esto... El podcast que... En las duraciones de tiempo... Lo que hace este Joe Rogan... Tres horas, un episodio... Y pasa... Y pasa... Y la gente lo consume... La gente lo pone de fondo... Mientras se baña... Mientras se hace el desayuno... Desayuna... Se pone la ropa... Malingacios... Trotas... Va en el carro... Y ahí... Ya se escuchó un episodio completo... Y hay gente hablando... Mira, lo que te iba a preguntar... Eh... Tú ya estás en posibilidad de hacer una película cuando se te dé la gana... Yo llevaba muchos años cuestionándome si está preparado o no para hacerla... Y tanto que... La razón que siempre le respondía a las personas era como que... Aún no me sentía preparado para asumir esa responsabilidad tan grande de ser una ópera prima... Creo ahorita... En el 2020... Que eso fue lo peor que pude haber dicho... Que en el 2020 va a ser el año... Y todo salió mal... Y pasa asesina... Y coronavirus... Toda mierda pasó... Pero... Eh... Siento que ahorita por primera vez en mi vida estoy preparado... Y me siento preparado... Para poder hacer una serie... O una ópera prima... Estoy como... Y además tengo el anhelo... Que antes yo tenía como el miedo... Yo creo que siempre que la gente me preguntaba... ¿Y tu guión? No, no... ¿Eso es tu guión? Y yo le digo... Y es verdad... No era mentira... Llevaba ocho años haciendo un guión... Pero era porque no me sentía a gusto... Porque cada vez que lo veía decía... ¿Qué mierda es este? Y lo botaba... ¿Sabes? Lo volvía a escribir... Pero... ¿Quieres... ¿Te gustaría hacer un guión tuyo? ¿O te gustaría comprar los derechos de un libro? Es que ese es el tema... Yo no sé si es un tema de... De necesidad mía... O de ego director... De decirnos al autor... De querer hacerlo yo... De querer escribir mi propia vaina... Sueño de querer ser director de cine... Pero también tengo que entender que... Hay que bajar un poco el ego... Y entender que si uno quiere también dirigir... Uno tiene que entender que quizás... Uno no es el experto en todo... Uno no quizás es... Este... Sorkin... ¿Sabes? Y hay que buscar una persona que quizás... Tenga una historia muy increíble que contar... Y me gustaría ser parte de eso... Ahora... Tengo la madurez para entender eso... Y creo que ahorita yo... Me gustaría en verdad... Abordar un proyecto grande... De gran magnitud... Asumir una serie... Me fascinaría ser una miniserie... De ocho capítulos... De algo duro... Conceptualmente... Sólido... Que no implique una secuela... Sino que sea... Una limited series... Esto es... Y ya está... Me gustaría hacer eso... Yo creo que uno tiene que vivir así como... Como dice mi mamá... Como un hombre del renacimiento... O sea... Y hacer... Probar distintas cosas... ¿Me entiendes? Intentar distintos proyectos... A mí me encantaría... Hacer cualquier tipo de cosas... Siento que el problema con las series... Sobre todo... Es que si es algo que si... No es como una película... Que creo que puedes levantar un capital... Y puedes este... Lograrla... O hacer una película... Que sea como de una... Un concepto muy sencillo... Pero una serie ya así... Tiene que ser como una productora... Juro... Y tienes que entrar otra vez... En todo este sistema de... De los canales... Que ahorita... Que cuando salió Netflix y Amazon... Se vendía esta idea... Como de que ahorita todo el mundo... Como si fuese YouTube... Todo el mundo va a poder tener una serie... Y por ejemplo en México... Yo descubrí que todas las series... Que tú ves que si en Netflix... La mayoría... Las produce la misma Televisa... La misma Telemundo... Todas las mismas que ya hacían las novelas... Cuando dejaron de vender las novelas... No, nosotros llegaron... ¿Quién hace... ¿Quién puede hacer esta serie... Multimillonaria... Presupuesto multimillonario? ¿Una nueva productora independiente? ¿O Televisa? No, bueno... Por favor... Dase la Televisa... Este... Mira... ¿Qué película buena has visto últimamente? Buena últimamente... Que me gustó... La nueva adaptación de Wendy... De Peter Pan... Hay una canción... ¿Sabes este director de... Que hizo... Bestias del Sur... El nombre es larguísimo... Que estuvo... Mira el Oscar... Bestias salvajes del Sur... Algo así... Él hizo una adaptación ahorita de Peter Pan... Llamada Wendy... Este... Bro... La reinterpretación de la película... Es una vaina alucinante... Es alucinante... Es conceptualmente brillante... Muy bien ejecutada... La cámara es de 16 milímetros... Todos en película... De verdad... Vintage... Y... Y creo que la manera como el tipo readaptó... Todo el concepto de la película... Es... Mindblowing... Vela porque te va a gustar... Yo sé que te va a encantar... ¿Tú? Me hace recordar la película... Hook... Con... Robin Williams... Que siempre... Incluso siendo un niño... Recuerdo ver la película... Y que no me gustaba... Porque me generaba... Eh... Como pena ajena... El Robin Williams... Que siendo un viejo vestido de Peter Pan... Era raro... Me daba como arrechido... Era raro... Yo tengo sentimientos encontrados con... Con él... Porque me parece como un tipo muy genial... Y vi momentos como muy... Fantásticos de su carrera... Pero hay unas películas de él... Incluso las más famosas... Que me parecen una cagada... Yo no vi nunca las últimas de su carrera... Es que no provocaba... Siento que es lo mismo... Ahí... Hay un momento en el que... El artista... Siento que... Se pasa con Jim Carrey... Que para mí... Es... Legendario Jim Carrey... Pero ya... Jim Carrey saca series... Y... Y... Y uno ni se entera... Es correcto... Lo más relevante es Sonic... Y es porque fue toda la polémica de la película de Sonic... Pero no es lo mejor de su carrera tampoco... Entonces... Que por cierto... Que buena decisión... Que cambiaron esos muñecos... Mira... A ti te gustan las de Star Wars... Sí... Me confieso que soy ese selecto grupo... Que sí las... Yo fui a ver... Una película de Star Wars contigo... No... La de Han Solo... Claro... Que me quedé dormido... Toda la película... Roncando y todo... Eh... Fíjate que a mí siempre me pasaba con... Qué mala suerte que fuimos en la peor... Coño... Qué cagado... O sea que... La peor oficialmente... Claro... Fíjate que hace... Hace no mucho la... Cuando la subieron en... No sé si en... En Netflix o donde coño... Eh... Dije déjame verla de nuevo... A ver si... Si... Si fue porque estaba todo dormido... Yo recuerdo que si ella estaba cansadísimo... Estaba rentado... Pero... Pero... Como... No... No iba frecuentemente a México... Dije bueno... Déjame lanzarme igual para ver a Nuno... Y me quedé dormido en los primeros minutos... Pero... Me quedé dormido... En todas las últimas de Star Wars... A mí esa franquicia me parece que... Que la llevaron para la mierda... De verdad... Es raro... O sea yo tengo mis... Mis... Opiniones encontradas... Evidentemente soy fan... Y te puedo decir que hay mucho... Pero tú eres fan... Eh... Fiel... Que a esa vena yo la respeto también... O sea que es como que... Tú eres fan de... Por ejemplo de Capitán América... Ajá... Y si Capitán América... Hacen una película... La peor película de Capitán América... Pero que es una vaina así muy evidente... De hecho... A ti te gustó la de... La de Batman vs Superman... Esa la defendiste... Esa vaina... En redes sociales la defendí... A capa y espada... No... Es que eso es... Eso es ser fiel realmente... Porque esa película... No tiene argumento... Por ningún lado... Es una cagada... De otro nivel... El otro lo volví a ver... Y me gustó más... Claro... Porque ya estás en modo... En modo terco... ¿No? Ya, 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 ya... Yo estoy sufriendo una... Una cosa muy... Muy interesante... Y... Y por eso te sacaba el tema de Star Wars... De que genuinamente... Porque... Y qué bueno que estás tú de... Testigo de que me quedo dormido... Porque es que me quedo dormido... Y me quedo dormido en las de Avengers... O sea... Eh... Cuando empieza esta escena... Que empieza... La película dura... Cuatro horas... Cincuenta... ¿No? Y como a las dos horas... Empieza ellos a hablar... Todos reunidos... Así como... En una olla... Y mira... ¿Qué vamos a hacer cuando llegue Tano? Coño... Yo me voy a esconder detrás de ese escombro... Tú tírale la malla para los ojos... Le voy a lanzar el rayo... Sí... Pero... Más allá de eso... Más allá de eso... ¿Quiénes somos? Como... Ah, güey... Es que... Cuando llegue y son los coñazos... No, pero las películas... Yo esas sí acepto que son... Que son muy buenas... Pero... Me parece... A mí... Yo lo que no entiendo... Este me... Y me encanta que tú estés aquí... Porque eres un fanático... Marvel y... DC... Y DC, ¿no? Que... Ah, no, tenemos tiempo... Déjame para desarrollar esta idea... Ay, Dios... Marvel lo ha hecho perfecto... Sí... No se trata de opinión... De si te gusta Iron Man... Si te gusta... Lo ha hecho perfecto... Hicieron toda la fórmula... Ahí el mercadeo es lo más inteligente... Sacaron hace como... Ocho años un calendario... Que miren... Aquí están todas las películas... Que vamos a hacer durante la próxima década... Y todo el mundo... Y que... Ay, bueno... Ok... Es demasiado lejos... Tú lees las bolas a decir... Nosotros sacamos nuestra propia compañía de películas... Que eso nadie lo... O sea, nadie lo toma en cuenta... Antes yo vendía los derechos a Paramount... Universal... Ellos se avivaron... Eso fue... Eso es cuando tienes un buen ejecutivo... Ahí es donde juegan los buenos ejecutivos... Que hay un ejecutivo... Que se reúne con los de Paramount... Y que... Esto es que sí... La reunión con Marvel... En el año que sí... 95... Por ahí... Y que bueno... Y en este año... Año 96... El contrato... Paramount... Nosotros vamos a seguir haciendo la película... Ustedes... Como Marvel... Siguen siendo nuestras perras... Y... Y bueno... Nada... Ustedes ganan el 5%... Nosotros nos quedamos con los juguetes y todo... Y estos carajos dijeron... Dale, perfecto... Ajá... Y ya le hicieron ellos... Que si tienen... Lo tienen todos los... Pero tenemos los muñecos, papá... Ajá... Entonces mi punto es... ¿Por qué no hay un ejecutivo... En DC... Que se reúnen esos huevones... Todos los putos días... Que diga... Señores... Podemos copiar... Exactamente... Lo mismo que hizo Marvel... O sea... Es que esa que eso pasó... No hay que... No hay nada que inventar... Esto no está mal... Es como que... Tú ves como Netflix... Es que se mueve así las barras... Y mueve para arriba y para abajo... Y la barra para acá... Esa es la mejor... El otro que tú abres... Y se abre un cuadrito... Y siete cuadritos... Es una ladilla... Claro... Copia todo lo que hizo el mejor... Listo... No tiene nada de malo... Tienes todos los muñecos... Tienes Batman... Tienes toda la vaina... Copia la vaina... Igual... O un mapa... Mira... Nosotros ahorita vamos a hacer... Estas son las películas que vamos a hacer... En la próxima década... Y contratas además... Unos buenos directores... Es que se vieron muy locos... Porque primero se obsesionaron con... Con Nolan... O sea... Como que Nolan logró hacer lo que no hizo Marvel... Y lo triplicó... O sea... Con las películas de Christian Bale... Claro... Pero Nolan no trabajaba como... En... No se siente esa película... No funciona dentro de un universo... Un universo DC... Es como... No se siente... Tú eres Batman... Y vas a hacer tres Batman... Y ya... Y ya está... Es más... Iba a hacer una... Máximo dos... Eso es una cagada... Porque... Porque... Esa es la donde... Donde... Donde los otros los cogieron... Porque... Tienes a Robert Downey Jr. Partiéndola... En todas las películas de... Iron Man... De Iron Man... Y lo... Después lo tienes en Avenger... Y te sale también en Capitán América... Y si Spider-Man... Va para abajo... Sale también... No que... Hulk... También sale este carajo... No... Eh... Viene ahorita... La de Scarlett Johansson... Vas a salir como un holograma... Que lo dejaste guardado... Ya... Esto lo dejaste... Con tu celular... Antes de morir... Esto lo dejaste antes de morir... Era un mensaje para ella... Por si... De bolas... Eh... Coño... Es que ya el personaje... Robert... Son 15 millones... ¡Ay! ¡Dale! Grábame un holograma... O sea... Mira... Una de mis escenas favoritas... Es un video que lo he visto... Varias veces... Lo podemos ver aquí... Ok... Es el video de... Hugh Jackman... Eh... Claro... Gritando como Wolverine... En la cabina de sonido... Ajá... Entonces esto es... ¡Qué horror! Y además le tengo un respeto... Enorme... Ojalá que... A él me gustara que volviera... Que Disney dijera... ¿Sabes qué? Todos esos años de pulas películas... Mierda... Que todos hicieron... Pasados con Wolverine... Coño... Ven a hacer una buena con nosotros... Mira... Aquí está... Aquí se va a escuchar... Es el audio... Pues de él... Él está grabando... El voiceover... El voiceover... De... De... La escena en Logan... En la que él está corriendo... Por el bosque... Y va matando a todos los enemigos... Y la vaina... Crea el berserker... Entonces claro... Eso lo grabaron... Él solo corriendo... Para la gente que no sepa de producción... Aprovechando que tenemos aquí... En uno como director... Eh... Eso lo graban... Y no van ahí con un boom corriendo... Mientras él graba por un bosque... Porque además se va a mamar... Eh... Entonces graban toda la escena... Las empatan... Y luego arman toda la escena... Y él graba la voz encima... Toda la gente que no... Nosotros tenemos internet... Todo el mundo ha visto eso... Pero bueno... Hay que acotar que... Mientras él... Igual aquí lo ponemos después... Pedimos a Rorro que lo ponga... Pero... Está entregado en el estudio... Con una franela negra... Y más nada... Esto es un día que... Mira Hugh... Hugh puedes grabar el jueves... Dale... A mí me encanta este pego... A mí me encanta el peque... Que tiene los audífonos... ¡Qué quemado! Hola... A mí me encanta que el tipo... Está haciendo el tema de la correa... Y agarándose los micrófonos... Los audífonos... ¿Sabes? Que está que sí... Ajá... Entonces volviendo al punto de DC... Lo que yo creo... Que a mí me encanta... Además de estar aquí... Este... Opinando como un huevón... Este... Sobre vainas... Negocios multimillonarios... Este... Pero sí... Uno sabe también... No sean huevones... Pero es que eso fue así... Yo lo quería... Si soy el presidente... DC seguro es de otra empresa... Ahí tienen un problema ejecutivo... Básicamente... Pero yo lo quería... Señores... Reúno a todas esas... ¿Ustedes quiénes son los que decidieron? Batman... ¿Quién decidió que Batman era Ben Affleck? Así... Y pegaría ese grito... No, fue Robert... Robert, ven para acá... Verga, pana... Yo te juro... Que yo me voy a asegurar... Hasta el día en que yo me muera... De que tú no vas a trabajar más nunca... Yo ahorita voy a publicar... Un hilo de Twitter... Que es la peor afrenta... Ahorita publicarte... Claro... Un hilo de Twitter... ¿Qué hice hace 10 años? Es peor... Que un artículo... Que... Es como que... Así fue mi experiencia... Trabajando... Como una ejecutiva joven... En... DC... Abro hilo... Esos ejecutivos dicen... Dios mío... Llama al abogado... Mira... Pero... Sí, no... Yo los votaría a todos... Porque es que es un desastre... Lo que tienen ahí... Lo que pasa es que es cierto... Que tenía una buena premisa... Y fue mal ejecutada... Porque sé que fue alguien... Y creo que fue Zack Snyder... A Zack Snyder lo llaman... Hizo Watchmen... Que me parece increíble... Watchmen me parece una tremenda película... Es una belleza... Para mí esa... La escena... En la que el comediante... Pelea con... Ozymandias... Al inicio de la película... Con la canción de Nat King Cole... Increíble... Lloro... Cuando veo esa escena... De lo arrecha que es... Qué belleza... Por eso... Yo creo que era sumamente logrado... El hecho de que... Digan... Tráiganme Zack Snyder... Que él haga Superman... Y que Superman sea además... Eh... Supervisada por Christopher Nolan... Marico... Era infalible la fórmula... Christopher Nolan le produce... La película de Zack Snyder... Que la gente ni sabe de eso... Christopher Nolan le dice... Quién es el músico... Quién debe ser la producción... Quién... Dónde tiene que filmar... Y Zack Snyder lo que hace es filmar... Man of Steel... La pega... Fue buena... No fue... Zack Snyder... Zack Snyder está así en el set... Y que bueno... Entonces aquí... Entra Superman... Christopher Nolan... Mira... Zack... ¿Podemos hablar? Que le quita toda la autoridad... Eh... Eres... High energy... Ok... Porque... Eh... Yo recuerdo que yo... Eh... Te... Grabé contigo en un... En un videoclip... Lazo... Y... ¿No? Ese... El de Lazo... Claro... Pero te he visto grabar en otros videoclips... Eh... Y de nuevo... Cuando ya todo el mundo está mamado... Tienes que estar... Eh... Activo... Totalmente... Necesito... Porque si tú no estás activo... Se va todo para la mierda... Totalmente... Esa es... Para que sepa la gente... El... El precio que tiene realmente... Manejar gente... Y tener que hacer proyectos grandes y vaina... Que sientes que es como que no... Bueno... Se reúnen ahí... ¿Sabes? Como... Con su camarita... Lo que yo llamo como la... Sí... La mentalidad de huevón... Que todo lo ve así como... ¿Sabes lo que hicieron? Ay... Lo que se reúnen ahí... Y ponen... Prenden unas cámaras... Ay... Si eres imbécil... Es todo un esfuerzo muy grande... Sí... ¿Cuál es el consejo que tú darías de verdad? Porque eso es un consejo gerencial... Para poder liderar uno así... A un equipo tan grande... Es cliché... Pero es la realidad... Tienes que tratar desde el conserje del edificio... Como el dueño del edificio igual... O sea... Yo creo que... Como esa foto que está Obama así... Dándole puñito como... A un tipo de servicio... Es que eso es líder, brother... ¿Sabes? No hay nada más... Que motive más a tu equipo... De poder en verdad... Coño... Voy a poner mi energía y mis ganas... A este proyecto... Si esta persona me trata con igualdad... Si me trata con ganas de que... Su película se la convirtió también en mi película... Yo creo que ese es el mejor truco que tú puedes hacer... Que tú en verdad... No llegues como... Que bueno... Te pago al final del día... Y ya está... Traja para mí... Móntame el doble acá... Mamá huevo... O sea... No es eso... Para mí es un tema de que... ¿Qué vamos a hacer hoy? Coño... Hola... Y esta piscina va a ser rosada en postproducción... Si tú le cuentas a todas las películas que tienes en tu mente... Brother... Tú notas... La diferencia... De un director que no... No hace... No compromete a su equipo con su visión... Al director que involucra a todos en su visión... La gente... A mitad de pauta dice que ir para su casa... Quiere cobrar y hacer un catering... Quiere ir a comerse un sanduichito y irse para su casa... O de repente no quiere robar más y se la diga... Mira... Yo cuando hice... Esta... Pequeña serie de sketches... En YouTube... Llamada LED... Era el escritor protagonista de la vaina... Y también productor... Y... Me tocaba ser líder de un pequeño grupo de personas... Yo diría que máximo como unos... Diez el día que había más... Y no te puedo explicar la ladilla que me daba... O sea que yo dije... Ahí fue que yo dije también... No quiero hacer esto... O sea... Yo mataría... Es una vaina... Tienes que tener una... Un nivel de energía muy grande... Y tienes que tener... Que también es una cosa que es pesada... Autoridad... Claro... Porque de repente te llega alguien nuevo... Que anda mandando mensajitos... ¿Sabes? Entonces está en el set... Este... Y se escucha... Prim, prim... Prim, prim... Y de repente... Y está... Está Osuna... Entonces... Provoca darle una cachetada... ¿Cómo hiciste tú? Por ejemplo... Para explicarle a la gente... Yo no tuve nunca ese tipo de... Contra la ventana y te están cogiendo por el culo... ¿Cómo coño dijiste eso? No, pero ahí cuando... Lo que pasa es que... Yo ahí trabajaba con puros comediantes... Y... Trabajar con comediantes es... La vaina más fácil del mundo... Porque... Un comediante para mí... Es una persona de verdad... Que está entregada al performance... Al 100%... Y no va a consultar absolutamente... Nada... Ni cuestionar nada... Nunca te cuestionan ninguna idea... Nada cuestionan... Es como que... ¿Qué quieres que haga? Aquí... Bueno... Eso... Yo recuerdo que grabamos en la... En la... En la escena esta que... Que... Del video de lazo... Que yo me tengo que caer... La... 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 La protagonista me empuja... Yo caigo de una mesa para atrás... Y... Y bueno... Entonces eran todos... Tenían como unos vasos... Y todo un pedo... Y se volvía mierda la mesa... Y yo caía... Entonces grabamos la primera... Yo todo mojado... Entonces tú te acercaste... Que muñeco... Así... Super líder... Muñeco... Quedó increíble... No tienes idea... De verdad... Creo que es la mejor escena que he grabado... Pero... Pero... Muñeco... Si la hacemos de nuevo... Porque fíjate que podemos meter un... Flero... Que justo... Levante ahí... Y yo... Qué mierda... Bueno... Vamos a darle... Y yo lo hubiese hecho... La verdad... Un millón de... De veces... No importa... Porque es una entrega... En la... En el producto... Yo recuerdo que cuando... El primer trabajo que yo tuve así... Como pagado... Trabajé en... Que vende productos de televisión... Aptronics y vaina... Trabajé en esa tienda durante... Prácticamente un año... Eh... Y cuando tú trabajas en una tienda así... Tipo franquicia... Es el peor trabajo... Son... El peor pago... La explotación máxima... De horario... 12 horas... 14 horas... Le sabe a culo... En navidad... Trabajas hasta las 10 de la noche... Sabes nada... Y yo recuerdo que... Eh... La... Esa reacción inicial... Que... Siendo una... Una adolescente... Yo tenía 17 años... Cuando empecé a trabajar ahí... De decirle a mi mamá... Mierda... Es que... De verdad... Paga muy mal... Y... Y... Y la gente también que entra en la tienda... Es... Es maleducada a veces... Y coño... Es un trabajo de mierda... Y me provoca hacerlo mal... Y le decía... Y estos otros compañeros lo hacen mal... Y... Mi mamá me dijo una vaina... Que la mantengo... Hasta el día en que... En que me muera... Que me dijo... Coño... El trabajo... Let... Habla por ti... Claro... Y no tiene nada que ver el nivel... Si tú... En ese trabajo... Que tú dices que es una mierda... Eres una mierda... No es porque el trabajo es una mierda... Eres una mierda... Tú... Y no tienes que estar justificándole a alguien más... Y no tienes... El peo... Del... Del... De que te paguen mal... Eso es otra cosa... Claro... Eso es otro tema social... Ya que va a otro nivel... Sí... Sí... Este... Pero ya... La... La gente no tiene la culpa... De que tú estés arrecho... Sabes... Este... Es... Es la división... O sea... Poder decir... Sí... El trabajo es una mierda... Sí... Me están explotando... Pero sí... También el cliente no tiene la culpa de esto... Y tengo que... Y tengo que trabajar bien... Y tú estás ahí... Voluntariamente... Claro... Yo cada vez que escucho a alguien también... Este... Yoriqueando por su trabajo... Digo... Pero a ti te están poniendo un... Revolver en la cabeza... Para que tú vayas ahí... No, no... Yo voy... Eh... Pero... Ah, bueno... Ya está... Avísame... Ya está... Exacto... Avísame... Mira, Nuno... Me encantó tenerte... Ya se acabó... Sí... It is over... Sí... Ya se acabó... Yo creo que ya está... Ya está... Ya está bueno... Me encantó... Nuno... Este... No, pero vivimos en la misma ciudad... Este... De hecho... Aprovecho que estamos grabando... Porque así es que la gente queda jodida... Eh... Le dije a Nuno... Para que me acompañe... A grabar un programa... Que quiero hacer... Eh... Probando... Videojuegos... Entonces... Este... Va a ser el invitado en el primer... Porque es que Nuno... Cuadrar... Muñequito... El miércoles seguro... Dale muñeco... Ya te estoy... Muñequito... No tienes idea... Video de emergencia con Osuna... Muñeco... Salió hoy en la noche... Plip... Y me voy... Y yo bueno... No, no... Pero quiero hacerlo... No hay ningún tipo de problema... Que es un problema que en verdad... Me gusta puro el contenido... Quiero intentarlo... Porque lo quiero hacer... Llevo tiempo con ganas... De hacer algo similar a eso... Así que va a ser muy cool... Va a ser muy cool... No, bueno... Pero es simplemente para... Era para comprometerte de invitado... Que sea en ese... En ese primer... Eh... Que ninguno de los dos... Haya jugado... Que nunca... Que ninguno de los dos lo haya jugado... Eso sí es importante... El que tú dijiste... Nunca lo ha jugado... Y quiero hacer... Vamos a hacer eso... Skyrim... Claro... No, pero yo Skyrim sí lo jugué... ¿Sí lo jugaste? Sí, porque me lo prestaron... Lo jugué y lo detesté... Eh... Pero bueno... Propuestas de cuál es el videoclip... Eh... Videoclip no... El videojuego... Que tenemos que probar... Les recuerdo que voy a estar con Lazo... Eh... 28 de junio... Él va a salir aquí... En la... En el... En el insert... Y compren las entradas en Ticketplate.com... Si quieren asistir al evento de Zoom en vivo... Eh... Pero si no... También otra forma es suscribiéndose al Patreon... Que es Patreon.com... Bla, bla, bla... Podcast... Entonces, bueno... Vayan allá... Gracias Nuno... Te amo... No, también te amo... Perfecto... Y nos vemos pronto... ¡Woooh! ¡Woooh!